El primer premio de esta categoría es para Josep Santacreu Bonhock por su promoción activa de la salud y la labor social de las empresas. Recoge el premio su esposa, Eva Calatayud y se lo entrega Juanjo Mulherero, presidente de la Fundación Salud y Persona. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Dice Javier Vega, presidente de KV Seguros, que detrás de un gran hombre hay una mujer sorprendida. Y tiene razón. Yo no dejo de sorprenderme de la capacidad de Josep para ayudar a los demás. Nunca tiene un no para nadie y esto lo hace grande. Josep no puede estar hoy aquí y utilizaré el símil de Migueli. Es como las arenas del desierto que viene y va. Va más que viene. Y no está porque se celebra en este momento el 21 aniversario de Fundación Integralia. Es un proyecto que nace tras una llamada de un empleado a Josep que le dice estoy destrozado, estoy destrozado, mi hijo acaba de tener un accidente y no va a poder caminar nunca más. Y Josep le reconforta y le dice, Juan, tranquilo, a Javi no le va a faltar trabajo. Javi fue el primer empleado de Integralia. Javi fue el primer empleado de Integralia y hoy es el director del Centro de Barcelona. Javi dice ser feliz y asegura, si tengo que elegir, me quedo con mi vida de ahora en silla de ruedas. La Fundación Integralia da trabajo a más de 500 personas con discapacidad y ha formado a más de 5.000 personas con discapacidad en España, en India, Perú, Colombia, Chile. Gracias al empeño de Josep en llegar con su proyecto a países donde la discapacidad no tiene fácil salida laboral. Josep inició su actividad profesional en los 80 tras ser voluntario muchos años, pasó a ser directivo de Médicos Mundi, ONG dedicada a la cooperación sanitaria en África. Después ejerció de director médico y gerente en grandes hospitales públicos y privados. Finalmente, inicia su trayectoria como consejero delegado de DKV Seguros. En el ámbito social, Josep actualmente es presidente de Fundación Integralia, Respond.cat, Ship2B, Fundación Josep Santa Creo, es patrono de Intermont Oxfam, Instituto Hermes, Fundación Valora, Casa de Almasas y tantas otras. Es colaborador de OpenArms y mentor de jóvenes emprendedores sociales. Y os puedo asegurar que en todas estas organizaciones se implica e invierte mucho tiempo y recursos. Y por lo tanto, no es por casualidad que esté cada año mejor valorado en el índice MERCO como mejor directivo, valoración que hacen los empleados de las empresas de este país. Antes, en una ponencia, hablabais de la empatía del médico. Josep, que es médico, tiene la tesis que es más importante tener un buen jefe que un buen médico. Y como jefe, las personas que han trabajado con él recuerdan a Josep como el mejor jefe que han tenido. Y por lo tanto, no os equivocáis en premiar su labor humanista, pues son incontables las personas que se benefician y se han beneficiado de su acompañamiento que para muchos, y sobre todo para los colectivos más vulnerables, es imprescindible esta ayuda para enfrentarse a este mundo tan deshumanizado. Esta ha sido su trayectoria social. Y lo que se caracteriza es su generosidad. Josep es la persona más generosa que he conocido en mi vida. Y os leo lo que él ha escrito para la ocasión. A lo largo de estos casi 40 años de experiencia en diferentes ámbitos del sector de la salud, he constatado que lo más importante es cuidar las relaciones, creando el máximo valor posible en las relaciones. Lo primero que hay que hacer para enriquecer una relación es ponerse en la piel del otro, escuchar, explorar caminos que mejoren su bienestar. En definitiva, humanizar nuestro día a día. Humanizar es ser valiente a la hora de plantearse nuevos retos. Humanizar es ser exigente con uno mismo, para poder atender las necesidades de nuestros coetanos, necesidades que nos impulsan a actuar. Humanizar es también preocuparse por las generaciones futuras y preguntarnos qué planeta les dejamos, qué tipo de sociedad, qué valores les dejamos en herencia. Humanizar es derrumbar muros y vallas y construir puentes, conectar los diferentes ámbitos de nuestra vida para contribuir a este propósito maravilloso que es el bienestar actual y futuro de la humanidad. Nada del humano nos es ajeno. Mi admirado Pérez Casaldáliga decía, yo soy yo y mis causas, y mis causas son más importantes que yo mismo. He sido feliz y afortunado, pudiendo trabajar y colaborar en ámbitos muy diversos, apoyando a grandes emprendedores. He hecho grandes amistades en nuestro país y en todos los países que he visitado, fruto del compromiso común con causas que lo merecen. Este regalo que he recibido a lo largo de tantos años lo justifica todo. El premio que he recibido me enorgullece especialmente por la enorme trayectoria de los Camilos y me anima a seguir más que nunca en este camino que hacemos juntos. Muchas gracias. Bueno, pues de entrada muchísimas gracias en nombre de Josep. Todos los reconocimientos son buenos, todo sirve para tirar adelante. Josep siempre está pendiente de los demás. Como soy su mujer, doy fe de que siempre invierte tiempo en los demás. Y que de repente alguien le reconozca lo que él hace, pues creo que es para agradecer y da muchos ánimos a seguir y a hacer cosas nuevas y seguir con nuevos retos. Gracias.